Y 24 minutos, vamos a saludar ya a nuestra siguiente invitada, es Miren Olaindía, coordinadora de la Cátedra Unesco sobre Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental de la UPV. Miren, ¿qué tal, Gunon? Hola, Gunon, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente, ¿no? Sí, sí, aquí estamos trabajando para celebrarlo, sí. Claro, lo que esto es un sin parar, es un trabajo continuo en busca de investigaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. ¿Algo, un concepto que ha entrado en nuestras vidas relativamente hace muy poco tiempo y que está calando en la ciudadanía? Bueno, espero que esté calando porque a veces el mensaje es difícil de comprender, pero yo creo que cada vez se pone más de manifiesto que desde luego no podemos seguir ni utilizando los recursos naturales que tenemos de la manera que lo hacemos hasta ahora, porque se están degradando, estamos perdiendo biodiversidad, muchas especies importantes que están haciendo papeles necesarios para la sociedad, no solamente producir alimento, agua, energía, sino que también nos mantienen un clima equilibrado, nos protegen los bosques de la erosión, nos protegen frente a posibles inundaciones, eventos climáticos extremos, etc. O sea que al final tenemos que proteger el medio ambiente porque necesitamos protegernos a nosotros mismos de alguna manera, ¿no? Miren, ¿en qué trabaja la Cátedra Unesco sobre Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental? Bueno, pues trabajamos en todos los temas relacionados con esto de la sostenibilidad, medio ambiente, bueno, pues tanto desde la investigación, como hemos dicho, y también desde la docencia, ¿no? O sea, intentando enseñar tanto en la enseñanza formal a través de ofertas que tenemos de posgrado, como a través de conferencias, actividades de divulgación, intentando divulgar todos estos conceptos y de alguna manera, en nuestra medida, llevarlo a la práctica en nuestra actividad diaria, ¿no? Llevarlo a la práctica no solamente en la actividad profesional, sino también en nuestro día a día, de cómo nos movemos de un sitio a otro, qué tipo de compra hacemos, ¿no? Porque la compra la hacemos todos los días o muchos días y es muy importante para el tema de la sostenibilidad. Entonces, nuestras funciones son fundamentalmente estas, ¿no? O sea, investigar y divulgar, divulgar todas las actividades relacionadas, no solo con los resultados propios nuestros, sino, claro, con otros resultados de otros estudios. Ahora mismo habéis presentado recientemente el primer taller de trabajo del proyecto de evaluación de los ecosistemas del milenio en Vizcaya, centrándose en este territorio histérico donde tenemos un capital natural importante, ¿no? Pues sí, efectivamente. Este es un proyecto muy interesante porque estamos desarrollándolo con la Diputación de Vizcaya y uno de los objetivos, bueno, además de conocer una serie de datos sobre los ecosistemas, cómo evolucionan y demás, pues la cuestión metodológica es muy importante y esto consiste en que hemos creado un equipo de investigación en el que están implicados no solamente los científicos de la cátedra UNESCO y de la universidad, sino también los técnicos de la Diputación de Vizcaya, del Departamento de Medio Ambiente e incluso el propio diputado, ¿no? Entonces, tenemos unas reuniones periódicas bastante frecuentes en las cuales analizamos los resultados que vamos obteniendo, ponemos nuevos objetivos, estrategias y demás. Y, bueno, digamos, la idea central del proyecto es que nosotros nos basamos en la idea de que el mantenimiento de los ecosistemas y del medio ambiente en un buen estado es necesario para mantener el bienestar de la población, ¿no? Y, de hecho, se ha puesto también esta idea de manifiesto en algunas encuestas que hemos hecho en la población en el área de Vizcaya. Entonces, bueno, partiendo de esta idea, lo que nosotros ahora estamos tratando de ver es cuál es la situación de los ecosistemas y cómo van evolucionando, ¿no?, si a mejor o a peor, dependiendo de cómo van cambiando los usos que hacemos de ellos. Entonces, queremos tener datos para que los gestores, los que toman las decisiones de cara a cómo usamos los recursos naturales, pues puedan ir, bueno, digamos, en una dirección que esté basada en estos resultados, ¿no?, de la investigación. ¿En qué fase se encuentra el trabajo? Bueno, ya hemos pasado una serie de fases iniciales de establecimiento de la situación actual y demás y ahora, bueno, pues lo que queremos es poner distintos escenarios de futuro, digamos, distintos escenarios de futuro que podamos evaluar y ver cuál sería el más idóneo para el bienestar de la población y luego definir cuáles son las maneras, las acciones para llegar a esos escenarios. Y también es interesante en este proyecto que, además de este equipo, digamos, que hay científicos, técnicos y demás, pues hacemos también consultas en, bueno, en foros participativos, hacemos consultas a la población en general, ¿no?, a través de, bueno, de organizar encuentros en determinadas fechas y de hacer encuestas en in situ, en determinados sitios, pues, del Bilbao Metropolitano, por ejemplo, o de otras zonas de Vizcaya y, bueno, de alguna manera queremos, con todos estos datos, poner los escenarios de futuro, como te he comentado y a través, no solamente de nuestra opinión, sino también de la opinión de la gente, pues ver cuál sería el escenario idóneo que nos va a llevar a una situación mejor de bienestar. Hablamos de ecosistemas en Vizcaya, dentro de un estudio más global, que es la evaluación de los ecosistemas del milenio de Naciones Unidas en todo el mundo. Y aquí en Vizcaya, en concreto, habéis elegido cuatro zonas, ¿no?, Urquiola, Lea, el estuario de Urdaibá y el cinturón verde del Bilbao Metropolitano, ¿no es así? Sí, bueno, por una parte hacemos un estudio integral de toda Vizcaya, pero luego, para comparar cosas interesantes, como diferente densidad de población o situación de montaña y de costa, etc., pues hemos elegido estas zonas piloto que tú has comentado. Entonces, lo que tratamos es de compararlas entre ellas para ver, pues, cómo influyen estos distintos factores en cómo están evolucionando los ecosistemas. Y también es interesante, con respecto a la red internacional en la que trabajamos, es interesante nuestra escala, porque nuestra escala es muy local, digamos, en comparación con otros proyectos y podemos tener datos o indicadores mucho más concretos, ¿no? A veces cuando se trabajan a grandes escalas, pues tienes que hacer unas aproximaciones grandes porque no hay datos, pero nosotros a nuestra escala de trabajo, la verdad es que tenemos, pues, bueno, muchos datos concretos, indicadores, evolución de indicadores. Y esto es una cosa que, por ejemplo, a la red de otros equipos internacionales les parece muy interesante, ¿no?, porque no siempre se puede tener estos datos tan concretos. Y, bueno, recientemente hemos realizado, bueno, en diciembre del 2011 realizamos una reunión de toda la red internacional, vinieron personas de 25 países del mundo, bueno, fue muy exitosa en ese sentido y también en el sentido de la explicación de los resultados. Y, bueno, pues, ahí pusimos en común cada uno sus experiencias, sus cosas positivas y sus negativas. Y yo creo que, visto desde fuera, visto cómo ven ellos nuestro proyecto, las dos cosas a destacar serían el que hayan participado, bueno, el que estén participando con nosotros, con los científicos, tanto técnicos de la Diputación como los propios políticos, una cosa que esto les sorprende mucho y les parece muy, muy interesante. Y otra segunda cosa es que podamos disponer de una información, pues, bastante detallada, ¿no?, sobre temas medioambientales y también sobre aspectos socioeconómicos y demás. El objetivo es compaginar de alguna manera, lograr ese equilibrio entre la salud de los ecosistemas y el bienestar de las personas, ¿no? ¿Cómo se consigue? Bueno, pues esto se consigue tratando, o sea, tratando de utilizar los recursos naturales de una manera eficiente y tratando de hacer una gestión del territorio que tenga en cuenta los servicios de los ecosistemas, ¿no? O sea, a veces, desde luego el concepto de biodiversidad es muy importante, tenemos que mantener la biodiversidad, pero a veces pensamos que la biodiversidad es solamente, pues, mantener una determinada planta o un ave, que es muy bonita, y yo creo que el cambio que tenemos que hacer es saber que no es solamente mantener esas especies, que también lo es, pero que además tenemos que mantener zonas que nos estén dando servicios como, por ejemplo, pues la protección frente a inundaciones, ¿no? Por ejemplo, pues las cuencas de Cabecera, cuanto más forestadas estén, con bosques naturales estables y no haya una erosión, pues más nos estarán protegiendo en la cuenca abajo si hay unas fuertes lluvias. O, por ejemplo, si tenemos una densidad de bosques importante que están durante muchos tiempos, durante mucho tiempo sin ser cortados, estamos teniendo el carbono, digamos, el carbono de la atmósfera, el carbono del CO2, lo estamos reteniendo, con lo cual estamos contribuyendo al problema este del cambio climático. O sea, yo creo que, bueno, la solución, digamos que la manera de llegar a una gestión más sostenible y que pueda incidir en el bienestar humano sería el gestionar el territorio teniendo en cuenta la biodiversidad y también los servicios que producen esos ecosistemas. Y hay que aplicar políticas a este tipo de problemas que se van implementando de alguna manera con los tiempos actuales, porque evidentemente nuestros recursos naturales no tienen nada que ver con los que teníamos hace 40 o 50 años, ¿no? Claro, claro. Lo que es importante es a la hora de todas las políticas que gestione el territorio, las directrices de ordenación territorial, por ejemplo, pues incluir estos conceptos de la importancia de determinados ecosistemas para determinados servicios. No van a ser siempre los mismos, va a depender de las zonas y de las necesidades que tengamos en cada zona, ¿no? Entonces, todos estos planes, y no solamente los planes de ordenación del territorio, sino planes relacionados con el sector primario, la agricultura, el sector forestal y demás, pues son muy importantes, ¿no? Pues por ejemplo, las plantaciones forestales en Vizcaya tienen una superficie importante del territorio, han tenido una gestión en el último siglo, pero ahora mismo pues estamos en un momento en el que probablemente habrá que pensar en nuevas estrategias de gestión, pues porque la madera tiene diferentes salidas en el mercado y porque hay una serie de servicios de los bosques que quizás antes no se tenían tan en cuenta, ¿no? Desarrollo sostenible. Volvemos de nuevo a incidir en ese concepto. Miren Unaindía, coordinadora de la Cátedra UNESCO sobre Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental de la UPV, investigadora principal y coordinadora del proyecto del que hemos estado hablando. Gracias por atendernos. Un saludo. Gracias a vosotros. Hasta luego.